La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Me libras de todo dolor Me libras de todo dolor Me libras de todo dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Me libras de todo dolor Me libras de todo dolor Me libras de todo dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús 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 Y en el nombre de Jesús Jesús Y haciéndome libre 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 Haciéndome libre 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 En el nombre de Jesús Y amor Jesús Jesús Yileen Jesús Váciéndome libre Váciéndome libre Libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jesús Jesús, en el nombre de Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús, Jesús. En el nombre de Jesús Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor por hacernos libres Gracias Señor, aleluya 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 Bendito Señor Adórale, levanta tus manos Aleluya Deja al Señor y que te toque Aleluya Me toque en tu vida Aleluya Porque el Señor está aquí Él está aquí Él está aquí Levanta tus manos Siente la libertad Siempre como te ministra Aleluya Aleluya Él es el precioso nombre Aleluya 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 Aleluya